Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Magic Kitchen. Yo soy Diana y hoy vamos a cocinar un delicioso pollo en salsa de maní. Recuerda que estamos en la misión de fortalecer nuestro sistema inmune y el maní es un excelente multivitamínico natural que contiene potasio, hierro y muchísimas otras propiedades. Recuerda que los ingredientes siempre van a estar en la parte de abajo del video y también en el Instagram del canal. Nos vemos la próxima semana para otra mágica receta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!